Y en Surco, la policía y el serenazgo del distrito capturaron a una presunta banda criminal integrada por tres menores de edad que se dedicaban a robar a taxistas. ¿Y cómo operaban? Pues estos delincuentes solicitaban el servicio de taxi a través de aplicativos. Una vez que los conductores llegaban al punto de encuentro, los fascinerosos los despojaban de todas sus pertenencias. El accionar delictivo de los menores fue registrado por las cámaras del Centro de Control y Operaciones de la comuna del distrito. La rápida acción de las autoridades permitió la captura de los malhechores quienes fueron trasladados a la comisaría de Surco para iniciar las investigaciones del caso. Hay que tener mucho cuidado porque de estos casos se está habiendo mucho, sobre todo en estas fechas de Navidad. Y en Surco, la policía y el serenazgo del distrito capturaron a una presunta banda criminal integrada por tres menores de edad que se dedicaban a robar a taxistas. ¿Y cómo operaban? Pues estos delincuentes solicitaban el servicio de taxi a través de aplicativos. Una vez que los conductores llegaban al punto de encuentro, los fascinerosos los despojaban de todas sus pertenencias. El accionar delictivo de los menores fue registrado por las cámaras del Centro de Control y Operaciones de la comuna del distrito. La rápida acción de las autoridades permitió la captura de los malhechores quienes fueron trasladados a la comisaría de Surco para iniciar las investigaciones del caso. Hay que tener mucho cuidado porque de estos casos se está habiendo mucho, sobre todo en estas fechas de Navidad.